Bienvenido, Buenavista Quindío con la empresa Quindío Aventurero. Mi nombre es Ricardo Gómez y yo voy a ser su piloto el día de hoy. ¿Listo? Vale. ¿Cómo es su nombre completo? Anderson Bernal. Listo, Anderson. Usted ve a la cámara aquí en esta posición, por favor, le hago un chequeo de todos los equipos de seguridad. Sí, ángase, corremos ahorita. ¿Corre, Ricardo? Perfecto. ¿Súper bien? Perfecto. Listo. Préstame la cámara. Préstame la cámara. ¡Ay, bien! ¿Usted va a mirar por acá? ¡Ay, bien! ¡No, no! ¡No hay señores! Hay una copa de roquilla. ¿Usted va a mirar por acá? Bien. ¿Usted va a mirar por acá arriba? Más, ya está, me llamo. Mmm. Empez... Más, ya, me llamo. Más, ya, me llamo. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!